Estamos en Hora 25 tratando como tema del día la corrupción, que probablemente es uno de los peores defectos colaterales sobre el tejido social, porque transforma ciertos entes del Estado en cuerpos intocables que dirigen el poder y confronta a la sociedad entre quienes se indignan contra ella y quienes no creen que existe. Para superar esa fase y recomponer el tejido social, el gobierno entrante llama a la conciliación social. Tienen en mente medidas cuya eficacia se pondrán a prueba a partir del 24 de mayo. Las calles se encendieron durante las elecciones de este 2017. Los manifestantes afirmaron no confiar en las autoridades del Estado ni en los resultados electorales que arrojaron. Si esa desconfianza se sobredimensionó o no es parte de otra historia. Pero lo que resulta evidente en esta es que la corrupción es una de las raíces donde radica esa desconfianza. En economistas que no son economistas. Cometí una falta que hoy me está costando muy caro. Necesito es que la policía lo traiga porque requiero preguntar muchas cosas. En ex ministros y dirigentes de empresas estatales, unos encarcelados y otros prófugos de la justicia. En ese momento no teníamos los elementos que nos permitan tener la claridad que actualmente presumimos tener. Esto podría terminar en un juicio político. En ventas de pases al interior de la Policía Nacional. Tengo los 1.317 pases, tengo prueba testimonial. ¿Cuánto pagaron? ¿A quién pagaron? ¿Dónde pagaron? Y eso no asoma. En presuntas coimas a funcionarios de la vicepresidencia para la adjudicación de frecuencias de radio y televisión que fueron absueltos, según Fiscalía, porque la presunta víctima en su testimonio se retractó de su versión. Algo a lo que los abogados de esa víctima respondieron en otros términos. Ratificó todo lo dicho anteriormente. Inclusive llegó a dar detalles sobre los hechos investigados. Así como identificó a las personas que participaron del presunto delito. En coimas por contratos públicos a la constructora Odebrecht, de las que un día Fiscalía vinculó a un exministro de Energía y se retractó al siguiente. La culpa es de la Fiscalía. Comete un error garrafal en el boletín de prensa que manda y dice que la empresa brasileña habría entregado a Alexei Mosquera un millón de dólares para agilizar el trámite relacionado con la hidroeléctrica Toache Pilatón. Eso nunca lo dijo Tacla. Ofrecer disculpas por ello. En episodios que se acumulan pero no se resuelven se basa la desconfianza y polariza las calles creando una realidad que deberá afrontar el gobierno de Lenín Moreno quien ya hace propuestas al respecto. Yo ya hice el acercamiento a Naciones Unidas con el fin de pedir su colaboración porque Naciones Unidas tienen una convención, convención de lucha contra la corrupción estructurada perfectamente como para podernos dar un asesoramiento. Esta semana Estados miembros del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas como Países Bajos y Francia recomendaron al gobierno ecuatoriano otorgar mayor independencia a la justicia. Pero ojos de este miembro de la autodenominada Comisión Anticorrupción antes de invocar a estos instrumentos hay que fortalecer los que ya existen. Hacer recomendaciones que hasta ahora el presidente de Corea ha desconocido. Muchas cosas hay que hacer en el Ecuador primero y si son incompetentes llamar en su auxilio a cualquiera de los organismos internacionales. A su criterio es entonces necesario garantizar que tanto instituciones como funcionarios públicos cumplan con sus obligaciones fiscalizadoras a cabalidad. Conseguir también que la contraloría cumpla sus funciones y de ser posible cambiar de contralor porque fue designado a última hora para que dure el gobierno del licenciado Moreno conseguir que el fiscal cumpla también su función. Pasos iniciales para combatir un mal que según Trujillo tiene origen en algo que curiosamente Rafael Correa prometió combatir hace 10 años. ¿Cuál ha sido el problema principal para que la corrupción anide en este gobierno? La impunidad. El perdón y olvido a nivel social se llama impunidad.